hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias nuevamente por estar por acá gracias por haber dado click a este vídeo si eres nuevo por acá te doy la bienvenida recuerden que si no se han suscrito se pueden suscribir la suscripción es totalmente gratis y bueno aquí le voy a estar compartiendo algunas compritas que estuve realizando en la farmacia de civiles y pues si ya se me estaban haciendo algunos extra box y me tocó que ir a hacer algunas promociones bueno como saben chicas acá en mi área las promociones corren por dos semanas así que pues tenemos que esperar los dos semanas para que lo vuelvan a poner nuevas ofertas y bueno aquí le gusta compartiendo algunas que quise aprovechar empezamos con los productos clear estos productos aquí en mi área están una promoción que si compramos dos productos los van a regresar tres dólares en extra box el precio que yo los encontré fue de 9 49 esto que estuve agarrando así que entre los dos se hacía un total de 18 dólares con 98 centavos pero como yo aquí ya había obtenido un tinte gratis ya me habían dado el cupón para un tinte gratis recuerda que por cada siete que estás comprando te dan uno gratis ok y cupones manufactureros tenemos digital y también tenemos para imprimir recuerden que si ustedes utilizan el impreso y el digital se le van a estar juntando y el cupón del tinte gratis me descontó 8 90 de ellos así que a mí me salieron totalmente gratis más ganancia de tres dólares y por aquí les muestro el recibo de estos dos productos ya que los estuve pagando por separado ahí está el cupón de papel cupón digital también se estuvo aplicando más el cupón para el tinte gratis y ahí están los tres dólares que me estuvieron regresando así que básicamente son tres dólares de ganancia la siguiente promoción que estuve realizando fue la de gasta 40 y que los dan 10 dólares de regreso están incluidos varios productos pero estuve agarrando productos y by context y productos allspice y estos productos y by context están por el precio de 4 dólares con 49 centavos estuvimos agarrando 4 porque parado de ellos vamos a estar utilizando el cupón digital que tenemos en la aplicación de civil es de 4 en la compra de 2 y para los otros dos estuve subiendo mi recibo a la aplicación de show me aunque tiene reembolso de 4 dólares en la compra de 2 ya me estuvieron regresando esos cuatro dólares también por aquí se los voy a estar mostrando así que vamos a sumar 4 49 por 4 productos y ahí se los va a hacer un total de 17 dólares con 96 centavos ahora vamos a agregar los productos allspice y aquí solamente estuve agarrando dos botellas grandes y una pequeña esta botella grandes tienen el precio de 8 99 segunda a mitad de precio igualmente que las pequeñas están a 7 99 segunda mitad de precio pero solamente agarre una pequeña y para estos productos allspice y vamos a estar utilizando el cupón digital que tenemos en la aplicación de civil es de 5 dólares o en la compra de 3 y ya con estos otros tres productos ya se lo hace un total de 39 dólares con 43 centavos eso es lo que tenemos en los cuatro productos y boycott es y los tres allspice y 39 43 no estamos llegando a los menos 40 pero si tu tienda de civiles tienen la regla del 98 por ciento con esa cantidad ya se te van a poder imprimir tus 10 dólares ahora vamos a descontar cupón de 5 para los allspice y cupón de 4 para los y by cortex después de esos cupones vamos a pagar la cantidad de 30 dólares con 43 centavos pero si tú tienes algún cupón personalizado que sea para productos femeninos o un cupón personalizado para productos bariguas o sea un cupón de 8 en 40 en cualquier producto los puedes meter aquí yo no tenía esos cupones aquí en esta cuenta así que por eso no lo estuve utilizando pago 30 43 pero recibo 10 dólares en extra box recibo los 4 dólares de chalmium por los dos productos y by cortex y de la aplicación divota estuvimos recibiendo 6 dólares y también estaba completando un bono para productos allspice así que me regresaron 7 dólares al final me quedan por la cantidad de 9 dólares con 43 centavos pero recuerden que los productos clear o ya los habían generado 3 dólares de ganancia eso hará que estos productos los queden un poquito más baratos junto con estos productos también estuve pagando la oferta de los productos l'oréal esto está en una promoción de compra dos productos y lo van a regresar 4 dólares en extra box aquí lo encontré por el precio regular de 5 49 cada uno entre los dos se me hace un total de 10 dólares con 98 centavos tenemos cupón digital de 3 dólares y también cupón disponible para imprimir en cupons puntocom como ustedes sabrán estos dos cupones se juntan así que descuentan 6 dólares en cupones van a pagar la cantidad de 4 98 pero reciben 4 dólares quedando a 49 centavos cada producto y aquí pasó a mostrarle el recibo de esos primeros productos ahí están los productos allspice y 8 99 segunda mitad de precio y el otro por 7 99 los productos y by cortex por 4 49 cada uno y de último van a estar los dos champú l'oréal por 5 49 cada uno y esté aquí estuve utilizando mis extra box ya que era el último día que tenía para redimir los si no se me iban a vencer entonces pues mejor ir a hacer una oferta de estas miren este están primeramente mis cupones digitales me ocupó un manufacturero de l'oréal ok enseguida está el cupón de 3 que es cupón digital para los productos l'oréal cupón de 5 para los tres productos allspice y el cupón de 4 para los dos productos y by cortex y aquí estuvimos utilizando la cantidad de 34 dólares en extra box incluyendo el que el paz de 10 dólares de mi bolsillo pague un dólar con 41 centavos más impuestos pero aquí en esta compra solamente vamos a recibir 14 dólares de regreso 4 dólares por los dos productos l'oréal y los 10 dólares por haber gastado 40 en los productos que le estuve mostrando que serían los y bay cortex y los allspice y ahora pasamos con ofertas de pastas que no pueden faltar las pastas aquí en estas compras chicas bueno aquí les voy a estar compartiendo las tres ofertas diferentes que estuve realizando primero empezamos con las pastas burbys y las pastas cores del niño la burbys tiene el precio de 3 dólares con 99 centavos tenemos cupón digital de 2 dólares y la pasta crues tiene el precio de 2 99 tenemos cupón digital de 50 centavos esto está en la promoción de compra dos productos y le van a dar cuatro dólares de regreso en esos dos productos para niños se los va a hacer un total de 6 dólares con 98 centavos descontamos dos dólares con 50 centavos en cupones esos cupones están digitales en la aplicación de civiles terminamos pagando 4 48 pero recibimos 4 dólares de regreso quedando por 24 centavos cada pasta la siguiente oferta que estuve realizando son en la pasta crees projeal y la pasta crees 3 de guay estas están por el precio de 8 59 cada uno compramos dos y también los van a regresar 4 dólares en extra box es una oferta por separado entre las dos antes de cupones se me hacía un total de 17 dólares con 18 centavos tenemos cupones digitales de 3 dólares para cada producto y después de descontar 6 dólares en cupones ustedes van a pagar 11 dólares con 18 centavos reciben 4 dólares por haber hecho esa promoción y también en la aplicación de vota tenemos reembolso de un dólar para cada pasta y si la compra así por sí solo le quedarían por 2 59 lo que hice que aquí hice la otra promoción de esas pastas crees projeal que están por 4 49 cada uno compramos dos los dan 4 dólares en extra box y tenemos cupón digital de 6 of en la compra de 4 que califica para estas de color azul y también califica para las cores de color blanco solamente necesitamos escanear nuestra tarjeta de primero escanear las dos pastas de 8 59 cada uno escanear las dos pastas para que se aplican esos cupones de 3 dólares cada uno después ponemos finish en page y vamos a pagar el ser checado y luego regresamos y escaneamos las crees projeal para que se aplique cupón de 6 en la compra de 4 y también aquí en esta cuenta yo tenía un cupón de 6 en 25 para productos crues si ustedes tienen ya sea cupón de 6 en 30 cupón de 6 en 25 o un cupón de 6 en 20 lo pueden utilizar para estos productos para que le queden más baratos así que vamos a sumar las pastas de 8 59 con las pastas crees projeal que están por 4 49 cada una y ahí ya se lo hacía en total de 26 dólares con 16 centavos descontamos el cupón de 6 of en la compra de 25 que teníamos van a descontar el cupón de 3 dólares para cada pasta que vale 8 59 y también van a descontar el cupón de 6 en 4 porque también se les va a estar aplicando y de esa forma solamente van a tener que pagar 8 dólares con 16 centavos de su bolsillo pero van a recibir dos extra box de 4 dólares cada uno en total van a recibir pues 8 dólares en extra box y y vota le estaría regresando un dólar por cada pasta que vale 8 59 así que al final les quedaría con una ganancia de un dólar con 84 centavos ya no estarían pagando dos dólares y centavos por las pastas de 8 59 sino que se están llevando otros dos productos extra y más aparte les quedan gratis combinando promociones el siguiente producto que estoy agarrando fue esta máscara de la marca al mail este está por el precio de 10 dólares con 49 centavos pero yo había recibido un cupón de 3 en 10 para cosméticos y también tenemos cupón de 5 dólares que los dieron para productos al mail así que después de esos 8 dólares en cupones yo pagaba 2 49 pero en igualdad tenemos reembolso de 3 dólares para esos productos haciéndolo totalmente gratis y con una pequeña ganancia de 51 centavos aquí paso a mostrarle el recibo chicas aquí de primero están las dos pastas del niño luego las pastas que les projean las dos pastas que valían 859 cada uno de último la máscara de la marca al mail ahí están los cupones que se me estuvieron aplicando cupón de 3 y de 3 para las pastas de 859 cupón de 6 para 4 pastas cupón de 2 para la pasta burbis cupón de 50 centavos para la pasta con este niño y luego está mi cupón de 6 dólares en la compra de 25 también aquí está el cupón de 5 para el producto al mail cupón de 3 en 10 para cosméticos y luego solamente estuve rolando la cantidad de 12 dólares con 11 centavos en extra box y de mi bolsillo pagué 3 dólares con 2 centavos básicamente invertí la cantidad de 15 dólares con 13 centavos pero recibimos 12 dólares en extra box por las tres promociones de las pastas y también por acá está lo que me estuvo regresando la aplicación de y vota por los productos crues que eran las pastas y por el producto al mail al final me quedaron gratis con ganancias de un dólar con 87 centavos las seis pastas y el producto al mail y al final de estos productos que les estuve mostrando me quedaron por 4 dólares con 50 centavos si lo juntamos todos los productos que les mostré en este vídeo lo cual me parece un buenísimo precio ya que lo estamos trayendo esta botellita grande de allspice y productos femeninos y los demás productos que ven por ahí por esa cantidad y recuerden que las ofertas pueden variar de tienden tiendas chicas así que siempre revisen su circular o las ofertas que están marcadas en su tienda muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y lo estamos mirando hasta la próxima adiós